Amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué les parece si nos reímos un rato contando chistes de animales? ¡Vamos a empezar! Los animales decidieron entrar a robar un banco y habían hecho un túnel. Se deslizaron y el primero entró y sorrido. Y el guardia preguntó, ¿Quién anda ahí? Y el primero dijo, ¡Miau! Y fue a la bóveda. Y después, el siguiente, y también hizo ruido. El guardia preguntó, ¿Quién anda ahí? Y dijo, ¡Miau! Y siguió a su compañero. El tercero también había hecho ruido. Preguntó al guardia, alumbrando, ¿Quién anda ahí? Y dijo, ¡Otro gato! ¿Cuál es el pez nos apestoso? ¡El pestoso! ¡Te voy a picar! ¡Ah, cobra! ¡No, gratis! ¿Es el animal que anda con una pata? ¡Pues es el pato! Dos ovejas deciden jugar fútbol y una lanza la pelota muy lejos y le dice una oveja, ¡Ve! Y después la otra le dice, ¡Ve tú! Hoy le pregunté a mi perro cómo me veía y me contestó, ¡Guau! ¡Por eso lo quiero tanto! ¿Qué las vacas viajan a New York para ver a los musicales? ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! ¿Cuál es el animal que tiene dos dientes? ¡El ratoncito Pérez! ¿Cuál es el animal que tiene dos en uno? ¡El gato! Porque es gato y araña Espero que se hayan reído un buen rato ¡Adiós! Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal